El nuncio apostólico realizó la Eucaristía al Beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en Arauca. Le hizo un llamado a los araucanos a pedirle a Monseñor Jaramillo por la paz de Arauca y del país. El nuncio apostólico estuvo en Arauca realizando la Eucaristía del Beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. La ceremonia se cumplió en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. Un beato es para la Iglesia Universal de todo el mundo, por lo cual de una cierta manera Arauca se hace universal. Porque es un mensaje a la Iglesia de todo, todo el mundo, pero naturalmente sobre todo a la Iglesia aquí en Arauca. Y es una bendición en el sentido que es un ejemplo de un pastor entregado, de un pastor que verdaderamente ha sido pastor hasta el fin, hasta derramar su sangre para su pueblo. Y me parece maravilloso que celebramos hoy la primera memoria de él, a pocas horas, decimos, de que empezó este cese al fuego. El nuncio invitó a todos los araucanos a pedirle a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo por la paz del Departamento de Arauca y Colombia. Tenemos que pedirle a él que nos ayude para que esto pueda tener un alcance duradero. Y me parece también muy significativo el hecho de que estén con nosotros obispos como Monseñor Luis Augusto, no sé si también Monseñor Oscar, que lo conocieron. Le hablaron, que tuvieron la dicha de poder compartir con él y todos de pedirle ahora su intercesión para que le insumine su ministerio, su trabajo y pueda ser en pro de la Iglesia, de los feligreses y en pro de toda la sociedad colombiana. La guerrilla del ELN ha reconocido que se equivocaron al asesinar a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Yo pienso que es bueno que ellos hayan reconocido de una cierta manera, hayan reconocido que se equivocaron en matarlo, en asesinarlo. Y creo que sobre todo ahora el mensaje es, esperemos que dure. Eso muestra como la violencia nunca puede tener la última palabra, no es nunca la respuesta correcta. Hay siempre que buscar una solución de diálogo, una solución pacífica, precisamente si se quiere el pueblo. El pueblo no quiere sufrir, el pueblo no quiere venganza, el pueblo no quiere sangre. Entonces todos los que quieren el pueblo verdaderamente tienen para defender al pueblo, evitar todo lo que le arma y le procura violencia, sufrimiento y hasta la muerte. El acto asistieron todas las autoridades del departamento de Arauca.